Hola amigos, que tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de vuelta con más de FIFA 15 Y bueno, ya sé que muchos de ustedes estarán pensando Sergio juega FIFA 16 que ya salió Que no lo tengo amigos, que no lo tengo todavía El día de ayer ya ha salido oficialmente para Colombia Pero toma, que a mi casa no ha llegado FIFA 16 llegará porque llegará De momento seguimos con nuestra serie sin monedas Y bueno, que estamos en quinta división Seguimos jugando con nuestro equipo de cracks de la Barclays Y bueno, no tengo monedas para comprar jugadores Así que de momento lo que vamos a tener que hacer Pues es seguir intentando avanzar a lo que sería ya la cuarta división Y por supuesto que le he aplicado una carta de mejora En cuanto a estado físico a nuestro equipo Viene en las mejores condiciones Y por supuesto para ganar el partido de hoy Vienen los titulares compañeros Vienen los malditos titulares Que me salgo, vamos, partido, al partido, al partido Quiero jugar ya Muy bien que ahí estamos contra nuestro rival del día de hoy Y bueno, equipo de la Bundesliga Y de centro delantero que ha metido a Dumbia Bueno, 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 que fácil no la vamos a tener Y, como les digo, otro día más sin FIFA 16 O sea, tiene que llegar porque tiene que llegar Oh, oh, cuidadito, se viene Roy Cuidadito que se viene Roy No, pero, ¿qué me estás contando, Bertogen? O sea, ¿qué lintitud? ¿Cómo le ha cogido ahí ventaja a Roy? Menos mal ha podido recuperar Ok, ahora sí salía rápida Va a minuto 45 Y ni un solo remate al arco, pues, así de peligro Porque la conexión no deja Y aparte de eso, que el partido está súper malo O sea, partidos malos Este Mira, 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 que no se puede jugar Que no se puede jugar, compañeros Vamos, el enganche Que sí, el enganche ¡Ahí estamos con el primero! Muy bien, ahí vamos Remy Cabela, o sea En el partido va Un tiro al arco Minuto 45 Un gol Increíble Vamos, Ramírez El momento de la magia de Diulofeu Uh, sacó el primero Diulofeu, se fue Se fue ¡Ah, me persigue! A la vez rápido No le puedo retar En velocidad Mira, ahí está Ahí está El enganche de mi jugador Oh, 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 oh Diego Costa Diego Costa ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Ahí estamos! Sí, el tiro de Diulofeu Que al final Ha terminado entrando O sea Creo que Le ha metido el defensor ¿No? Con la cabeza El tiro era demasiado potente Oh, Diego Costa Salía al portero Y ¡Tómala! ¡Paf! Amigo, le ha rebotado Como en el pecho Mirá, ¿quién? Sócrates Sócrates ¡Tú! Ok, ok El balón es nuestro Daniel Sturridge Vas a lo leche ¡No! Muy bien Dos a uno Minuto ochenta y cuatro Me ha sorprendido La verdad Ahí estaba El pase en corto ¿Cómo es que Iba a estar solo ese man? ¡Qué grande! Cinco minutos de reposición Dice el árbitro Cinco minutos Y si se mueve Daniel Sturridge Se la puedo estar Oh, amigos ¡Qué buen pase! Y Daniel No, hermano Es que no le Es que no le alcanza a pegar ¡Pégale! 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 ¡Penalti! ¡Eh! Ahí está, amigos Pues hemos llegado al final del partido Y al final la figura fue Remi Cabela Y por el otro lado a lo mejor fue Marco Reus Aunque la verdad el partido estuvo Bastante malo Hubieron muy pocos remates por el lado de nuestro equipo Y también por el lado del equipo contrario Pues remates de riesgo, ¿no? O sea, dos tiros de mi rival y siete míos Y al final El partido Dos a uno Vamos a buscar otro rival A ver Llevamos nueve puntos Ya casi llegamos a los dieciséis Muy bien, amigos Estamos contra nuestro segundo rival Y bueno Equipo de la Barclays Con el Kun Agüero Y Lukaku Desde delanteros Oh, por Dios Y Ashley Jones por izquierda Jugadores rápidos Bueno, Lukaku no es rápido Pero es muy fuerte Y aparte de eso Cuadrado y Di María En el medio campo No lo vamos a tener fácil Dejen en el arco Ok, amigos Corramos a riesgo Ahí está Por aquí por el centro va Ramírez Que ya vio a Diolofeo Qué buen pase para Diolofeo Diolofeo el centro de una Oh El centro tenía que ir para Diogo Costa Oh, que me ha salido el pase Que me ha salido el pase Vamos, vamos Diogo Costa Oh, me la ha tapado El Kun Se viene el Kun Agüero, amigos Son dos hombres Vamos, Vertogen No le dejes pasar Ahí está, amigos Vertogen Excelente la marca Ya es nuestro Ya es nuestro No le puede dejar chutar Ahí está Ahí está el porte ¡No! ¡Uh! Nos hemos salvado Salimos de cabeza Compañero Felipe ¡Ah! Sale Team Howard mal ¡Oh, desviado ¡Oh, desviado! ¡Qué grande! Le he adivinado la jugada Que tenía pensada hacer ¡Me subo Sil! ¡Me subo Sil! ¡Oh! Y me la tapo otra vez Muy bien, amigos Es momento de que Diolofeo Prenda otra vez la moto Tómalas tú por el centro Al toque el New P Se la devuelvo bien Diego Costa Vamos, Diego Vamos, Diego Diegoito, Diegoito ¡Eh! Pero Está pitando las faltas El árbitro No está pitando Las malditas faltas ¡Qué grande Bertoggen! ¡Qué grande! Se me iba el Kun Agüero ¿A qué están jugando Los de mi equipo? ¿A qué están jugando Los de mi equipo? Mira, me meten el gol O sea, minuto 45 El primer tiempo Y toma, me meten el gol Un momento de la venganza Sánchez Un momento de la venganza ¡Ay! Esta sí me la tapa Ok, balón es nuestro ¡Tómala Sánchez! Está lesionado arriba Costa, ¿no? Tómala tú Daniel Sturridge Adelanta la pelota ¡Le pega! ¡Me la tapa! O sea No hay forma No hay forma de meter un gol Diego Costa ahora lesionado Vamos a tener que meter a Dairo Vamos, Dio lo feo Otra vez, amigos Dio lo feo transportando Tiene que buscar el espacio Ya lo vimos aquí con Alexis Vamos, Alexis No, Alexis No me alcanzan No me alcanzan No me alcanzan No Uf Penalty ¿Eh? No, 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 no No, no, no Bertoggen Bertoggen es todo tuyo Toma, nos meten el otro Vamos, Dio lo feo Vamos, Dio lo feo Muy bien, amigos Minuto 70 El partido 2 a 1 Había que meter un gol Ok, salía rápida Vamos, Daniel Sturridge Acompañe Diego Costa No, Diego Costa no es el que tiene que acompañar Bueno, que sí Diego Costa acompaña Diego Costa va solo Vamos Vamos, Dioquito No, hermano Es que no le puedo ganar a ningún defensor A lo nuestro A lo nuestro Sánchez Sánchez la magia Uh Ahora sí, compañero Ahora sí es la última del partido Cuatro minutos, dice el árbitro Tómala tú A ver dónde está Dio lo feo corriendo Ah ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese man? Y el Kun si me le gana a todos mis jugadores Es que Ahí está Ahí está, amigos Fue imposible meterle goles al portero del equipo contrario Un gol y no sé ni cómo Vamos, Sánchez Es momento de la magia Es momento de la magia Demasiado tarde se ha acordado de la magia Penalty No pita nada No pita nada Ahí está, amigos Pues hemos caído derrotados el día de hoy Estuvo muy complicado ese partido, la verdad Y María, el Kun y Lukaku Por favor Yo lo feo fue el único que pudo meter un gol Por parte de nuestro equipo O sea, es que nos ha tapado muchísimas dejeas Sin duda O sea Sánchez fue el mejor jugador de nuestro equipo Y por otro lado fue dejea Nos tapó muchísimo Y aparte de eso Los delanteros del equipo contrario Fueron infalibles Ahí está, amigos Derrota, derrota Nueve tiros por parte de mi rival Ocho por parte nuestra O sea, el partido estuvo muy equilibrado No era justo Un empate, tal vez Muy bien, amigos Y lo peor de todo Es que para nuestro siguiente partido Tomás Se ha lesionado Koscielny Walker está sin contratos Y Ramírez también se ha lesionado O sea, el partido estuvo muy, muy difícil Jugadores lesionados Jugadores que no van a poder Disputar el siguiente partido Y aparte de eso Derrotados O sea, increíble Vamos a jugar así Y bueno, amigos Aquí estamos ya para nuestro último partido Venimos a enfrentarnos Contra un equipo de 82 En valoración Y bueno Equipo BBVA Benzema en ataque Acompañado de Mansu Kix Y pues James Rodríguez en el medio campo O sea, para quitarme la espina Del partido anterior Este lo tengo que ganar Y por goleada Me parece increíble la derrota Que hemos tenido No ha tapado nada Tim Howard, la verdad No ha tapado nada Ahí va Recuperamos Excelente Tómala tú, compañero Uh, ya se fue Diego Costa Que no Falta Vamos a jugar en corto Tómala tú, Remy Ahí vamos Ya vimos allí A Diolofeo La máquina La máquina de Diolofeo Tómala tú, compañero Cualquier Bueno, este cualquier Ha tenido que meter a cualquier No es el mejor Pero es el único que tengo Para poder Reemplazar al defensor Que estaba lesionado Vamos a meter el gol ahí Qué contragolpe Por Dios No, pero qué hace Tim Howard Ah, por Dios Tim Howard Casi nos meten ahí El gol Porque le he mandado El balón al jugador Que estaba por izquierda Y toma Tim Howard Se la pone al delantero Para que nos meta el gol Increíble O sea, la verdad Hace muchísima falta Ramírez en nuestro equipo Para recuperar la pelota En el medio campo Hace muchísima falta Y aparte de eso Bueno El otro jugador Que se ha lesionado Que ha sido el defensor O sea, ese Kauker Súper malo Vamos, Sánchez Momento de irnos al ataque Ah, ah Increíble Increíble Tómala, compañero Qué buen pase para Popop Por fin Comenzamos a hacer los pases buenos O sea Llevo todo el partido Con una precisión Fatal en cuanto a pases Vamos Ahí estamos Es Popop No, falta Ey, la falta Bueno, vamos en el córner Vamos en el córner A ver Ya viene aquí Diego Costa Vamos a intentar hacer la individual Aquí con Diego Costa Vamos, Dieguito Vamos, Dieguito Vamos, Dieguito Oh Casi, 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 casi Al centro Tómala Ahí O sea, amigos Miren La precisión de los pases 50% de mi equipo 85 por lado del equipo contrario Es que mi equipo está O sea, la química se ha bajado mucho A lo que se han lesionado algunos jugadores He tenido que poner jugadores Por supuesto que no pertenecían a la titular ¿Qué hace ahí? Sturris He tirado a hacer una maldita ruleta Y toma Que tira bicicleta O sombrerito O fallido Falta Está, está injugable Está injugable Está injugable este partido Por parte de mi equipo Están jugando fatal Vamos, vamos Es momento del gol Es momento del gol Es momento del gol Es momento del gol No, otro pase malo Tómala Tómala, Sánchez Muevete, Sturris Muevete, Sturris Ah Ahí estamos Robamos un balón No sé cómo Pero lo hemos metido Ah, se equivoca mi rival Vamos Vamos, Sánchez Corre Corre, Sánchez Está fuera de lugar ahora Ah Que amigos Solo quedan Nueve minutos Nueve minutos Y he tenido que cambiar al delantero Bueno, he puesto a Sturris De centro delantero Porque antes tenía Pues como ustedes vieron A Diego Diego Costa Y Diego Costa No le está ganando A nadie Ah, Remy ¿Cómo vas a pasar el balón? Otra vez Otra vez Otra vez Tómala Remy Cabela Ahí estamos Y Remy Cabela Por el partido Dos a uno Minuto Ochenta y cuatro Estaba muy complicado A mí no maneja Seguilla de pases Nos salió al final Necesitamos el gol Ahí estaba La seguilla de pases El pase Diego Costa Solo Remy Y tómala Sácala de adentro Remy Cabela Dos a uno Amigos Tiro libre Peligroso Peligrosísimo Ahí estamos Que la sacamos Con el jugador Que estaba ahí Y si no Va para adentro Se va Alexis Se va Alexis Está lento Está lento Bueno ya llegó aquí Al apoyo Mesut Ozil Han bajado a Alexis Tómala tú Sturridge Que buen pase No me ha salido El enganche Ah Bueno bueno Que viene en corto Nuevamente Ahí está Diego Costa No No le sale No sale ningún enganche No sale ningún enganche A menos que Uff Felipe Ok viene otra vez En corto Viene otra vez en corto Ya viene aquí Diego Costa Aguantar la pelota Aquí en la línea O sea el partido Está que finaliz Que no compañero Cual que aguantar el partido Aquí Falta Eso es falta Pégale Tómala Ahí está Tres a uno Tenía que entrar Tenía que entrar otro Alexis Seguro Ahí está amigos La jugada Uff Le empujó Que eso era falta Mal rechazo Y toma Alexis Sánchez fusila Alexis pone ahora sí El partido Tres a uno Minuto noventa Ya La final está escrita Victoria del New Pista Es que Lo merecíamos La verdad Hoy hemos estado Con muy mala suerte Que mis delanteros No han podido definir bien Y aparte de eso Que en este partido La precisión de los pases Estuvo fatal Creo que me bajó mucho La precisión Por lo que La química bajó Estaba cerca de 70 La química Y bueno Sin duda eso Afecta muchísimo A nuestro equipo Ahí está Alexis Sánchez Remy Cabela Y Sturridge Empezamos perdiendo Con gol de Mansu Kix Ahí estaba El gol Ni se botó Tim Howard Por favor Es que Le sacan uno La piedra La verdad Ahí está El mejor del partido Fue Daniel Sturridge Y por el otro lado Mansu Kix Que se fue Ya finalizando el partido Y entró Carlos Baca Muy bien amigos Pues hemos sacado Victoria Muy pronto Se viene FIFA 16 Tranquilos O sea El juego Llega Porque llega Tiros a puerta Es que hemos tenido Miren la precisión De mis pases Precisión de los pases 64% 82% Para mi rival Increíble compañeros Una derrota Hasta el momento En lo que sería La quinta edición 12 puntos Colombian Dream Ha perdido hoy Muy bien amigos Pues aquí hemos llegado Al final del video Si ustedes quieren más De FIFA Dejen su me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos